Vamos a ver los hidróxidos. Los químicos te nombran las cosas de tres maneras. Tienen una notación con prefijo, una notación con número de oxidación, una notación con la valencia de toda la vida y otra con nombre de stock. Entonces, ¿cómo se formula un hidróxido? Por ejemplo, aquí viene dihidróxido de calcio, por ejemplo. Si te dicen dihidróxido, ya te lo están diciendo, que tiene valencia 2, el calcio. El hidróxido es un ión OH-. Y lo que se hace para formularlo es poner el catión calcio, que tiene dos cargas, pues te dice dihidróxido y el OH-. Y como a mí me lo enseñaron, se igualan, las cargan con su índice. Es decir, que esta carga va aquí como un su índice y esta carga va aquí como un su índice. Entonces, esto sería dihidróxido de calcio. ¿Vale? Si no te pones nada, por ejemplo, hidróxido de sodio. Es que la valencia es 1. Tú sabes ya que la valencia del sodio es 1. El sodio con el OH- se intercambian las cargas es 1,1 en NaOH. Una base. ¿Qué le llaman? Es una forma de llamarlo. Por el número de oxidación lo que ponen es hidróxido, no te ponen ningún prefijo y te ponen la valencia aquí entre paréntesis, más 2. Hidrógeno de calcio con valencia 2. Es el número de oxidación, la valencia con la que funciona el calcio. Y el nombre de stock es igual pero en vez de ponerte la valencia. Sí. El nombre de stock te ponen en la valencia el número romano. Es que te lo ponen de las tres maneras. Tú tienes que entender si tienes que formular esto te lo ponen de las tres maneras. Y es muy fácil porque es que te dan la valencia no la tienes ni que pensar tú ni que sabértela. Te la dan y solo es intercambiar las cargas. Por ejemplo trihidróxido de cromo. Eso quiere decir que el cromo tiene valencia 3. Con el OH- se intercambia y pone 3 OH- y ya está. ¿Vale? Los hidróxidos, sí. No, sí es que son así. Y todo. O intercambiando las cargas. No dice que no tiene nada. El origen de intercambiar las cargas es que tú tienes que compensar dos cargas positivas y para dos cargas positivas tienes que poner 2 OH- 2 más 2 menos queda neutro. ¿Vale? Por eso se intercambian las cargas y queda si pones dos de esto y uno de esto la carga es neutra. O sea, al revés. Uno de esto y dos de esto. ¿Cómo sería el trióxido de cromo en esto? Pues sería hidróxido de cromo más 3. Y en la notación de stock sería hidróxido de cromo cromo y tres números romanos. ¿Te acuerdas los números romanos o no? ¿Seguro? pues ya está. Una cosita. Gracias. Gracias. Gracias.